Música Es la tercera inauguración de una carretera que hacemos en apenas una semana y que tiene por objeto la incorporación de un tercer carril en dos direcciones, en esta M503, en el tramo comprendido entre la M50 y la M40. Se trata en este caso de una carretera de casi 4 kilómetros con una inversión de 4 millones de euros que va a permitir que los 95.000 vehículos que circulan diariamente por esta carretera puedan hacerlo con mejor seguridad y con más fluidez que lo hacían hasta ahora. Con esta inversión lo que hacemos es conseguir que esos núcleos se desatasquen y que esta carretera se convierta además en un eje fundamental como ya lo era de salida alternativa a la carretera de La Coruña. Esta zona afecta fundamentalmente a los municipios de Guadilla, Pozuelo, Majadahonda, Las Rozas y Villanueva de la Cañada. En total unos 30 millones de euros de inversión en muy poco tiempo para beneficiar a centenares de miles de madrileños que viven en todas estas zonas y que gracias a estas mejoras de inversión van a ver su movilidad muchísimo más fácil, más segura y en mejores condiciones. Y como digo, mejorando nuestra red de seguridad diaria en la Comunidad de Madrid que como saben tiene el índice más bajo de sinestralidad de toda España y esperemos que siga así cada día más y por mucho tiempo. ¡Gracias!